La cantidad de baches en Vialidades de Morelia dan un aspecto en terracería y esto se puede apreciar en calles perpendiculares a la avenida Pedregal. En la calle Esmeralda, los vecinos denunciaron que llevan años con la petición de un reencarpetamiento sin que se dé una solución. Con huecos en cada metro de la vía, los residentes optan por tomar otras rutas con la esperanza de dañar lo menos posible sus vehículos. No se olviden que también existe la calle Esmeralda, que todas las demás las pavimentan, les dan una encarpetada y ya están ni siquiera los baches cubren. O sea, hay avenida Pedregal, pero se les olvida que también existe una calle que se llama Esmeralda. Muy malas condiciones. Para los carros nomás vieras que el trabajo es entrar. Los carros hasta se han descompuesto porque de las llantas o de la esta, ¿cómo le llaman la parte de la suspensión? Y sí, los carros cada ratito caen en baches y la calle está horrible. Los ciudadanos, hartos por tener que transitar las vialidades con estas condiciones, exigen que el trabajo de las autoridades ya sea reflejado en una renovación de la calle, misma que con cada temporada de lluvias va en deterioro. Con imágenes de Mauricio Mora, edición de Javier Romero, Informo para Grupo CB, Andrea Muñoz.